Nuestra receta para el día de hoy, nosotros les queremos compartir una rica, muy fácil y muy deliciosa receta. Nosotros vamos a preparar barbacoa para unos taquitos. Nuestros ingredientes van a ser carne de res, en este caso yo le voy a agregar cachete para que esté, a mí me gusta que queden así grasositos. También vamos a tener, vamos a ocupar seis ajos, seis a siete chiles guajillo. Nosotros tenemos aquí hoja de aguacate y hoja de laurel. También tenemos clavos de olor, cominos, pimienta negra, orégano, vinagre y sal. Nuestro primer paso vamos a poner a hidratar o a ablandar nuestro chile. Yo ya tengo obviamente agua caliente, yo le voy a agregar agua caliente. Nosotros vamos a cocer nuestra barbacoa al vapor. En este caso yo la voy a cocer aquí en esta cacerola. A mí me gusta ponerle platos de porcelana para que no agarren el sabor al aluminio. Entonces yo pongo dos así y le agrego agua caliente. Ya traigo más. Ahora ya que tenemos nuestro chile ablandado o hidratado, nosotros lo vamos a agregar en un vaso para licuar. Vamos a agregar un poquito de el agua donde lo reservamos. También vamos a agregar seis ajitos. Tenía uno de más. Cuatro clavos. El comino vamos a agregar media cucharadita o casi la cucharada. Siempre, siempre hay que hacer al gusto nuestras recetas. Creo que esta sí es media cucharada de pimienta. Un poquito más. Y el orégano una cucharadita. También vamos a ocupar vinagre. Vinagre son aproximadamente 40 mililitros. Es lo que yo estoy utilizando. Vamos a checar igual y si nos hace falta hay que poner un poquito más. Hay que poner sal. Sal ponemos aquí poquita e igual vamos a poner en nuestra carne. Y le vamos a agregar una poquita más de agüita. Donde hidratamos nuestro chile. Vamos a licuar ahora sí. Ya que tenemos nuestra salsa molida, ahora vamos a poner sal. Un poquito más de sal a nuestra carne para así comenzar a enchilar nuestra salsa. Con nuestra salsa. Hay que enchilar nuestros trocitos de carne. Y los vamos a ir agregando en nuestra vaporera. Así los vamos a ir haciendo uno a uno. Es una receta muy fácil para preparar para nuestros taquitos. Y ahora sí vamos a ir agregando. Este es nuestro cachete. Al cachete ustedes tienen la opción de quitarle un poquito de grasita. En este caso yo no se la quité porque la carne de ras que yo compré no tiene mucha grasa. Y esto hará que se haga suavecita. Así es como nos va a quedar nuestro carne. Hay que ponerle el chilito. Que se enchile bien. Ya que enchilamos, nosotros vamos a agregar tres hojitas de laurel. Yo agregue tres. Y si tenemos de aguacate, esta es opcional, hay que agregarle una hojita. Así es como va a quedar nuestra receta. La vamos a cubrir con una bolsa de plástico. Ya que lavamos nuestra bolsita, ahora nosotros la vamos a tapar. Esto es para que se cosa a vapor. Hay que tapar nuestra carnita. Y ya que la tenemos, nosotros tenemos la opción de ponerla así o también podemos taparla con un papel aluminio. Esto hará que guarde más calor y así pueda cocerse más a vapor. En este caso yo sí la voy a tapar con aluminio. Voy a utilizar como consumen. Pero nosotros solamente lo vamos a usar como taquitos. Ya tenemos allá nuestra carne. Vamos para allá. Ya terminamos nuestra carne, nuestra barbacoa para tacos. Así es como nos queda. Yo aquí se las estoy presentando en este platito. Y ahora nuestro siguiente paso vamos a partirla para prepararla para nuestros tacos. Yo ya tengo mis tortillitas calientitas. Ya solamente la vamos a partir para que esté bien. Mire, quedó bien suavecita. Es una buena idea para hacer. De repente tenemos ganas de hacer unos, de comer unos taquitos de barbacoa. Entonces sale. Muy buena idea. Y así. Así es como nos queda. Entonces ahora vamos a preparar nuestros taquitos. Nuestros taquitos así. Yo se los voy a presentar aquí. en esta basecita para que los puedan apreciar bien. Así es como nos van a quedar muy ricos. No tan quemadita. No que exagere. Y así es como nos van a quedar nuestros taquitos. Ya nada más va a ser cuestión de agregar nuestro cilantro. Nuestro cilantro. Cebolla, cilantro. Y su salsita roja por supuesto. Yo preparé una salsita roja. Miren. Muy rica. La pongo así. Poquita porque la verdad sí me quedó muy picosa. Está muy brava. Y ya tiene sus limoncitos. Vamos a ponerle unos dos rabanitos. y listo para degustar. Solamente su limoncito y listo. Y así es como nos queda nuestra barbacoa para tacos. También la pueden preparar para sus burritos. Pero está muy rica. Queda muy rica. Entonces esto es todo por el día de hoy. Espero y se suscriban a nuestro canal. Les gustan nuestras recetas. Las preparen para que prueben que qué deliciosas quedan. Bueno. Espero pronto poner la próxima receta. ¡Gracias!